...y los gatos igual, pero los gatos son distintos, pero especialmente los perros que se vengan a hacer en la pasquera. Y además los incriminan a los pobres por culpa del humano sucio que no es capaz de hacerse. Atención, a la gente, a la gente. Entonces, y uno de los gatos súper sencillos, uno agarra la bolsita, se va a coger el perro, pero hay que hacer un desarrollo que es el que uno mantiene con los gatos que uno puede hacer. Sí, 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 sí. Entonces, si la pucas en la brujilla. Ah, mamá.